De Brasil Y que ram que esto entonces Batalla de mains Hagan sus predicciones muchachos 500 para el amigo Brasil Black Ops 0 por ahora para Claudinei Aprovechen a gastarse esos puntitos Y arranca esto Conectas a primero el verdadero que sucede A ver por un poco Debe la espada Tremendo Uy le doy muy bien Una cajita sin la corcha ahora Micro salto Muy bien Vea como le doy ahora a esto Tremendo Tremendo a conectar con el ultimo hit Tira con la cabeza Tremendo a conectar al nuevo Brasil Black Ops Ahora mira que buen combo Se mata de esquina Tremendo en celda de fatal Tremendo en celda Intentaba el delante de otro De gran traba Y señor con la mitad de la vida Se lleva del primer round El amigo Brasil Black Ops Muy buen antiaéreo, buen slide, vienes de suicidar, calciera muy bien ahora los... El cortecito se está ahí por parte del suicidio, otro más, buen agarre, sale de la esquina, buena patada con el slide, intentaba un agarre, se lo capturaba de nuevo Brasilia Copse y lo crashing, no, viene el cuerpo abrido de cabeza, se levanta con Huayca, buen agarre por parte de Claudinei ahora, que ya lo tienen en zona de fatal, tira la bolita de hielo, ojo, buen rey de vuelta, el chief damage, sí señor, y esto se pone ronda por ronda entre Claudinei y el amigo Brasilia Copse. Final Round, Fight! El uso del interactivo aparte de Claudinei, que tiene la bola de hielo, intentaba un gato, que no cancela eso, tremendo, otro slide, ah, intentaba el agarre, no entraba, no se cubría, soltaba frente al arro 2, que bien castigada equipo ahora, la bolita de hielo, ay, esto saltaba la vida de Brasilia, un doble slide, tiene cargado el crashing entre sub 0, uy, lo congelaron a él, se arranca, tremendo con Frost, pierde la espina agrio, guarda con esto, contigo con licuadora, guarda, microsalto con trompada, intenta un slide Claudineii, pero no señor, se le lleva totalmente sólido con esta Frost, el amigo Brasilia Copse, que lo deja congeladito, viene aire ahí, 3, 2, se le pone en punto para Brasilia Copse. Seragio Copse Va a arrancar esto entonces. Opa, y saludos para Pau ahí que aparece en los comentarios. Saludos para Indy también que debe estar mirando. Segunda entonces, entre esos muchachos. Segunda, dos, se levantaron en Wake Up, otra vez se levantaron en Wake Up. Y dos para cacer ahora. Golpe compartido en el aire. Buen Perker Block, como se lo cubre a Indy. Si pega bien. Y apagó de Indy, va cool. Y ahora recibe a Cox. Está teniendo. Está teniendo. Me voy a ir en el Jaime, me castiga ahora a Boykomo. Se va a ir en el zona de falta. A ver, al menos Pomp y no me va a dar. Lo agarra. Y esto va a ser Ronda. Arranido Brasil Black Ops. Está buscando el segundo punto. Buen Back 2. Se lo agarra a Wake Up para buscar el Crash. No, no le gustó. Se cubre muy bien ahora Claudinei. Y lo agarra a todos los hits. Buen Back 2. Se conecta desde lejos. Uy, ese se castiga con D-12. Se viene el chip damage de las agujitas. Uy, lo logra congelar. Se genera en la cabeza. Se conectaba con Slide, pero se ha jugado muy bien en el Brasil. Se conecta con Slide. Se conecta con Slide. Descastigado. Se saca bien de la cabecita de The Cross. Kick damage. Se conecta con Slide. Se conecta los tiritos con Slide. Se lleva con los hielitos, entonces es el segundo punto del amigo Brasil, Black Ops. El amigo está 2 a cielo. Muy bien, va a haber cambio de variante por parte del amigo Claudinei. Quiere conseguir un puntito. Vamos a ir a las trompadas, a ver qué sale de esto. A ver si el amigo Brasil Black Ops se lleva al tercero o si Claudinei puede rescatarse un puntito. Y que empieza esto entonces. Comienza con Biko ahora, se levanta con Wake up, Claudinei. Uy, intentaba el sky, no entraba. Se le castiga con D2 y es traje en blow. Tira con el hacha. Tira con D2 para salir de la esquina. Se viene el chip. Se cubre bien, se come mucho, eh. Tiene una patada para cortar el cobro, pero... Cuando estaba el cabezazo guarda. Salta, patadita por arriba. Tira la cabeza para que se congela, no se congela. Tiene un chip peor de los hiritos. Tiene un chip peor de los hiritos. Tiene un chip peor de los hiritos. Ahora se duro de Frost. Tira con el hacha. Tiene una bola de hirito, se come todos. La congela. Casi la congela de vuelta. Se cubrió muy bien el hirito Brasil. Pero se come el último hirito. Ahora Claudinei. Se pone Matchport para Brasil Black Ops. . La congela bien. Ay, no, que tiraba el combo. . . . . . . la presión y las más y 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 Está agarrándole la onda a la cabeza el amigo de Claudinei, buen chazo, si da más, no, le salto un poquito. Tocó la cabeza, se diga por lo guíe, los juegos sonidos por parte del amigo de Brasil. Buen slide y esto se pone ronda por ronda, no está muerto Claudinei. Final Round, Fight. Buen antirro con la cabeza por parte de Brasil ahora, le conecta los sitos, hielos, no, le conecto 4 de sito. Está tirando conmigo, vamos a probar el slide por parte de Claudinei. ¿A dónde va a tirar hielito? Dice. Para hielo, tengo la heladera. Va a pasar de abajo, un lado del antirro, se va a bajarle. Se ha conectado con Wake Up. Buen antirro, no me salte y se va a hacer la Pox. Muy bien. No llegaba tarde, pero lo que no llega tarde es ese type. Ya tiene cargado el Dragon, sí señor. Se vino que es un Blow, ya lo tiene casi solo el Battle. Me parejo bastante. Ay, vuelve el type. Contraba ese hielo. Uy, se viene como ese señor, tira Fatal Blow. Se termina acá, se lo lleva la mano de la cinta, Pox. Muy buena, muy buena pelea entre ambos. Se lo lleva 3 a 0. Ya lo pide con Frenzy. dj para